¿Quedan acciones por hacer una vez que termina este tipo de jornadas? ¿Quedan trabajos para la escuela, para los mismos chicos? Este es el cuarto, después queda una jornada del próximo encuentro que es en Montegüey para el 16 de octubre, que nosotros nos trasladamos, es decir, vamos allá y cerramos el año con el sexto encuentro que se va a hacer de dos días que lo organiza la Escuela de Carcaraña, que vamos a compartir en el Parque Sarmiento y ahí estaríamos cerrando la actividad de este año como para pensar en lo que decía Luis retomarla el año que viene, en ese séptimo encuentro donde los chicos puedan desarrollar alguna actividad. De las que plantearon este año. De lo que ellos fueron planteando y de lo que fueron viendo de todas las problemáticas. Digamos, hay conclusiones parciales y después generales. Exacto. La idea es justamente que a medida que va avanzando este ciclo de talleres ellos vayan haciendo un proyecto o por lo menos desde nosotros tenemos esa mirada de no inducir. Porque a veces cometemos el error no de prejuzgar, pero sí al inducir desde la mirada adulta generamos un cierre de la mirada justamente. Y ahí es donde se pierde muchas veces la creatividad del joven y donde después te quedas cerrado porque quedó tu mirada plasmada en alguien que la tiene que llevar adelante y que no tiene ganas de hacer lo que vos querés, sino lo que él quiere. Entonces me parece que eso es un poco la importancia de... Yo afirmo y tomo lo que dice Luis, uno a veces no sabe hacia dónde puede llegar la iniciativa cuando se le da la libertad guiada a los chicos para hacerlo, para hacer este tipo de emprendimiento. Así que nosotros desde la escuela lo que vemos es que este grupo está entusiasmado, quiere seguir y que estuvieron mirando en el último encuentro problemáticas sociales de Totora, problemáticas ambientales y la verdad que de chicos que inclusive no son de Totora que conforman el grupo porque nosotros la heterogeneidad del origen de la escuela no son todos chicos de la localidad y sin embargo lograron hacer una mirada de un pueblo para ellos que puede ser su pueblo después y yo creo que en el futuro son estos granos de arena que quedan sembrados que son después líderes, líderes políticos, líderes sociales, líderes comunitarios. Que no necesariamente responden a un programa específico. ¿Y las problemáticas ambientales son las que más se discuten en todos lados, incluso en los congresos desde la mirada de la gente a la comunidad también? El tema de las soluciones ambientales en las localidades donde vivimos, donde están las escuelas, todo. ¿Es un dilema que lo más importante es resolver? Sí, de hecho la problemática ambiental está detectada como una de las problemáticas a enfrentar y a resolver es cómo sostener el equilibrio entre la producción de alimentos que demanda la humanidad creciendo con el equilibrio ecológico que necesita esa misma humanidad para seguir. Más allá de comer tiene que sobrevivir, con lo cual va a haber que amalgamar las producciones con un equilibrio ecológico. Y ahí está la pregunta siempre orientada, que está el tema del que hacen con la basura y cómo dominar los agroquímicos son temas centrales dentro de las discusiones ambientales. Por un lado las comunidades y los estados y por el otro lado los modelos de producción que entre todos tenemos que buscar ese equilibrio que estás nombrando. ¿Cuál es la visión de ACREA en esto? En particular sobre todo lo que es manejo y residuos de agroquímicos hay una visión de protocolizar prácticas de manejo sustentable que hablan de salir a veces de una dinámica de pago de materiales productores de tirar un tacho por ahí a generar premios por el lavado y reciclado de los envases. Es un tema central. Y además, una problemática que sí está muy instalada también en todas las fumigaciones periurbanas, generar con esta misma metodología de intercambio consensos entre las comunas y los productores y los pobladores en cómo elaborar fumigaciones sin que genere derivas hacia los pueblos de productos y que permita a su vez mantener los sistemas de producción funcionando. Y eso es posible porque eso parece lo más. Es muy sencillo siempre decirlo, pero parece difícil tributarlo en la práctica. Por eso a veces en algunos lugares más que en otros se generan conflictos a veces bastante tensos. La semana que viene está en un congreso tecnológico de la CREA una de las sedes de Rosario y en ella se va a tratar el caso Arequito, en el cual es un caso exitoso de una elaboración de un consenso entre la comuna, la población y los productores de cómo realizar las fumigadas en un equilibrio de que todos salgan beneficiados. Y el tema de la basura también lo tratan mucho los chicos, el tema de qué hacen con la basura. En estos programas, el primero por ejemplo, el que fue en Norte de Entre Ríos, uno de los temas fue medioambiental, es decir, en las localidades chicas el tema de la basura, hay que hacer con los residuos y desperdicios, la verdad que es una problemática grave. Creo que es una problemática en todas las ciudades y en el mundo posiblemente. Pero sí, hay una preocupación en los chicos, creo que los chicos vienen ya con un chip distinto a nosotros, el tema medioambiental, el tema ecológico, como que ya lo han mamado mucho más de jóvenes. Y como dice Luis Ula, que fue uno de los oradores en el congreso y es el director ejecutivo del IARSE, él dice que hoy la sustentabilidad es importante, pero a corto plazo es imprescindible, que todo lo que hagamos sea medido y pensado en base a la sustentabilidad, que la forma de que vos seas legítimo en lo que producís va a ser demostrando que lo que haces está bien, que no contamina y que estás pensando en las próximas generaciones, en tus hijos. Y la verdad que esto de los conflictos que vos mencionabas me parece a mí que muchas veces pasa por situaciones extremas, pensamientos muy extremos, por falta de diálogo, falta de conocimiento de los dos, que lo que nos está contando en este país creo que es esto, ¿no? Sentar a la mesa, a veces a distintos actores, pero cuando lo sentás, empezás a encontrar que tenés más cosas en común que cosas que te separan y empezás a encontrar un camino. Y creo que eso es lo que se trata muchas veces de CREA. Creo que lo que hace CREA muchísimo desde hace 50 años es esto, de compartir conocimiento, sentar 12 productores, 10 productores a compartir el conocimiento desde la confianza, el compromiso y mejorar lo que estás haciendo. Y esto mismo hoy lo está tratando de hacer con escuelas, con 7, 8 escuelas que se juntan a tratar de compartir conocimiento, compartir gestión y mejorar lo que están haciendo. Lo estamos haciendo con ONG. Yo participo en un grupo en el cual está Fundación Compromiso, Red Banco Alimentos, está Conin, está Movilizarse, que son los que hacen la chocleada, está Fundación Díaz Vélez. Y la verdad que te enriquece muchísimo ese compartir conocimiento y el empezar a conocer y generar diálogos. Y también hay un esfuerzo mucho mayor que se está probando hasta la metodología con intendentes. Yo digo que si funciona con intendentes y ya funcionó, es a prueba de balas. Yo creo que si funciona con productores y agropecuarios va a funcionar con todo el mundo. Está bien, somos bastante maduros. Pero el rol del Estado creo que es clave. O sea, la discusión histórica de si el Estado es grande, chico, participa. Creo que hay un equilibrio a encontrar entre el rol del Estado como regulador y coordinador de todas las actividades que existen en un país, en una provincia, en un pueblo, es clave. Cuanto mayor sea la capacidad, la visión y la preparación de los que integren ese Estado, mayores beneficios vamos a tener todos. Es ineludible para todos los sectores que aportemos a que el Estado sea mejor. ¿Cómo vieron esta presentación que decidió hacer la escuela, de un proyecto cercano a la escuela, que es el doctoras, del tema de las lentejas? Me pareció como ejemplo increíble, buenísimo, sobre todo para muchos de los que están viendo los chicos en estos talleres, que yo como comentaba en la charla, vieron un taller de desarrollo local y esto tiene mucho que ver con el desarrollo local. Y me encantó como ejemplo esto de la vinculación que tuvieron lo público con lo privado, con empresas locales y que todos, que como decía el Intendente, esto es una cuestión a veces de animarse, meterse en caminos que todavía no están probados y la verdad que es el mejor ejemplo como cierre de esto, de lo que se necesita del Estado, de la empresa y este es el equilibrio que va logrando los diálogos y que empiecen a aparecer cosas tan creativas como esta. Yo digo, ¿cuándo va a aparecer este modelo replicado en otras municipalidades, que es una gran necesidad? Estamos hablando de residuos y de problemas de residuos y acá tenemos por lo menos uno, pero también estuvo muy bueno lo que dijo Sebastián, que es el de Mama Grande, que dijo, nosotros listamos una cantidad de soluciones y tomamos algunas y no va a haber una sola la que lo solucione, sino va a haber una cantidad de propuestas múltiples que vayan generando una solución. Pero me parece que es un camino muy viable. El testimonio que tuvimos hoy de Mama Grande, en el cual chicos de la zona están elaborando soluciones biotecnológicas, es una punta del iceberg del proceso de cambio que estamos viviendo. Todas estas regiones y todo el mundo, creo que en los próximos 50 años va a haber un proceso de cambio tan grande que es muy difícil imaginarse cómo va a ser. Sí lo veo claramente positivo, yendo a producciones sustentables, con apertura de posibilidades para el total de la sociedad y hacia una estabilidad económica y social muchísimo más amigable de la que a veces vivimos hoy en día. ¡Gracias!